... Hay zumos de naranja refrigerados que los concentran y los desconcentran, le quitan el agua y luego se la ponen, que digo yo, y si luego se la ponen, ¿para qué se la quitan, no? En el limón lo he visto yo, exprimen las naranjas directamente, y punto. ¡Cosa bonita pasa! Comienza el baile.